Noticia de último minuto, ¿Cuál es la verdadera razón del fallecimiento de la famosa Tania Jean? Héroes, bienvenidos a un verbo noticiero. Antes de compartirles esta información, recuerden que el único objetivo de estos videos y de estas noticias que les he compartido en el canal y en mis redes sociales es el de informar, aclarando que toda esta información se comparte con mucho respeto. Héroes, como ustedes saben, en el canal le hemos estado dando cobertura a esta triste noticia que se compartió recientemente respecto al fallecimiento de la famosa bailarina Tania Jean. En esos videos muchos de ustedes me han dejado algunos comentarios, los he leído todos y en varios se repite que querían conocer las causas del fallecimiento de Tania Jean y que les compartiera la información completa. Es muy importante avisarles que antes de compartirles una noticia necesito estar seguro de la información que se está compartiendo en los videos por cuestión de objetividad y también por cuestión de respeto a los familiares, seres queridos y amigos de Tania Jean que estamos viviendo una situación muy difícil y muy triste. Precisamente quiero aclarar esta situación en este video. En el título del video menciono claramente que les voy a compartir esta información que muchos de ustedes se están cuestionando y están preguntando no solamente en mis videos sino también en redes sociales y en otros videos. Es una información que de hecho en el buscador de Google y en el buscador de Facebook se menciona como tendencia y que muchas personas están googleando, quieren conocer esta información. Y pues como les comenté héroes les voy a compartir lo que se está confirmando de manera oficial en los medios de comunicación. Y bueno lo que están diciendo todos los medios de comunicación oficiales es que las causas del fallecimiento hasta el momento son desconocidas. A esta noticia ya se le ha dado cobertura en múltiples medios de comunicación oficiales que tienen miles y millones de seguidores y obviamente antes de compartir esta información necesitan estar seguros para posteriormente transmitirla. En todos ellos se está mencionando que las causas del fallecimiento de la famosa Tania Jean hasta este momento son desconocidas. Sin embargo se aclara que las autoridades y el grupo de personas pertinentes a realizar esta investigación detallada ya se encuentran haciendo su trabajo en el que posiblemente en el transcurso de los días o semanas se transmitan la información a través de estos medios de comunicación aunque no es nada seguro y la información también simplemente se puede quedar hasta donde ya les mencioné que las causas del fallecimiento son desconocidas así también se le puede dar la conclusión a la noticia y ya ningún medio de comunicación puede abordar más esta temática. He visto algunas publicaciones y comentarios de personas que están insinuando otra información como por ejemplo que esta situación pudo haber estado relacionada con la pandemia con esta cuestión del virus que sabemos que muchas personas desafortunadamente perdieron la vida a causa de este virus y también otras personas están mencionando en redes sociales que le arrebataron la vida de una manera injusta y como les comenté Héroes yo ya traté de hacer una investigación más profunda sin embargo en los medios de comunicación oficiales no se ha dado detalle de esta información y por lo tanto pues tampoco de mi parte puedo expresarles esta información y sobre todo hacer más grande el rumor aunque es importante avisarles que si es que llega a salir una información oficial se las voy a compartir de inmediato y con todo el respeto del mundo también es importante avisarles que solamente he encontrado una página que ha abordado este tema de manera más amplia leí la información y este medio de comunicación si puso detalles más específicos sin embargo traté de encontrar información de este medio de comunicación sus redes sociales quién escribió la nota y todo este tipo de cuestiones y la verdad es que no pude encontrar mucha información al respecto así que inmediatamente lo tomé como un rumor que sería demasiado inapropiado de mi parte transmitirles esa información que ni siquiera podríamos estar seguros de quién compartió la información así que por favor audiencia les pido mucho respeto y como ya se los comenté se los vuelvo a repetir si medios de comunicación oficiales comparten esta información yo se las estaré compartiendo aquí en el canal hasta estar completamente seguro de la información que se está difundiendo pero también hay que tomar en cuenta que esta información puede o no puede salir a la luz realmente es una información delicada una información muy seria y que por respeto a la familia seguidores y amigos si se decide omitir esta información concuerdo que sería lo correcto sin embargo si este acontecimiento ocurrió debido a una injusticia o algo por el estilo sin lugar a dudas por aquí en el canal estaremos transmitiendo esa información para pedir la justicia que se merece del caso no olviden suscribirse a este canal activar la campana de notificaciones no olviden dejar todos sus comentarios los seguir manteniendo informados de este triste acontecimiento mis trascendencias se les pide